Música Por la luz que lleva, por la luz que lleva, por piel, rutina, por la esperanza Vas iluminando, vas iluminando tu reabrido durante el alma Y te vas estando, para darle paso, repítete, por la luz que da la luz Un sol que alumbra, tus manos en mi salud, pero que sobra, por la luz que da la luz Música Vos que ver, consuela cuando mi cuerpo se desespera Voy enredadito, voy enredadito con tu cintura como la vara, como la vara, que la recorra en la boca de la cama, que la recorra en la cama, que la recorra en la cama, que la recorra en la cama. Voy enredadito, voy enredadito con tu manzana, para que las pruebas se alberen de amor mañana, que la recorra en la cama. Voy enredadito, voy enredadito con tu manzana, para que las pruebas se alberen de amor mañana, que la recorra en la cama. Voy enredadito, voy enredadito con tu manzana, para que las pruebas se alberen de amor mañana, que la recorra en la cama. Voy enredadito con tu manzana, para que las pruebas se alberen de amor mañana, que la recorra en la cama. Voy enredadito con tu manzana, para que las pruebas se alberen de amor mañana, que la recorra en la cama.